Música Bienvenidos amigos Otro video mas en esta ocasión estamos con carreras ilegales Y vean estas hermosuras Que traigo aqui que por cierto Aquí va a estar apareciendo el comentario que gano Si tu tambien quieres aparecer aqui por ejemplo Tienes que dejar un nombre de un auto Que este chido sabes Y con eso tu ya vas a aparecer aqui Un pequeño fragmento de tu nombre Con el auto que dejaste así que Dejame un comentario de que auto Les gustaria para el proximo Y si ya lo dejaron y no fue elegido Vuelvanlo a poner porque son bastantes Entonces poco a poco los iré seleccionando Y pues el que gano Es un Lamborghini Aventador Este es modelo 2015 Que la verdad esta super genial pero De esta parte les traigo El Bugatti 2019 Vean esto esta super padre No se exactamente si es el modelo 2019 Pero el dia de hoy vamos a usar Ese Aventador porque es el que gano Y si nos sobra tiempo vamos a usar ese Bugatti Vamos a ver que tal estan las carreras El dia de hoy Vamos a poner Por cierto amigos Vi que me pidieron carreras de moto Lo voy a traer para el proximo video Ya tengo la moto Ahora vamos a elegir auto super Vamos a poner 64 carros Vamos a poner 16 carros Número de vueltas Una porque se Bueno dos Porque se puede crashear esto De cien mil dolares Que se arme Ya esta Ya dijo Ok Cien mil dolares Si son cien mil Espero que sean cien mil O cien A ver Iniciar carrera en tres Dos Uno Oh no manches Nos quedamos casi pobres Pero tenemos un Lamborghini Aventador Ese no es el problema Uy amigos A ver Como sale esto No manches Ustedes creen que voy a ganar Dejenme en los comentarios Sin trampa Vean esto Ok Tres Dos Uno Vámonos Vámonos No manches No manches Son cien mil dolares Ciento setenta mil No Un millón setecientos Se juntaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Si 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 No manches Vean T20 Ford GT McLaren Pero Obviamente Vistos desde GTA V Son dos vueltas Son dos vueltas Tenemos atrás Un helicóptero Tenemos autos Que vienen chocando No se en que posición voy Voy en primero Creo Ok Perfecto Muy bueno Muy bueno es esto Estoy hasta nervioso Ok Me controlo Me controlo No 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 manches Vamos Vamos Respiramos Soltamos Y Le pisamos a fondo Vean Ni siquiera el helicóptero Nos alcanza Amigos Me gustaría tener una vista Desde el helicóptero Oh Que Oh Vieron eso De tan rápido que voy Del juego como que se está Crasheando Va a 20 FPS Pero imaginen Si le hubiera puesto 64 carros Hubiera sido Un desastre Vamos a ganar mucho dinero Vamos a ganar bastante dinero Bastante pasta Men Entonces Ya estoy emocionado Se me está yendo la voz Pero no importa No importa Seguimos aquí luchando Amigos Porque vamos a ganar esta carrera No 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 Que bueno que vamos a ganar bastante dinero Para comprar otro aventador Porque este Ya va muy dañado Muy dañado Son dos vueltas No sé No sé cómo Vayan a hacer las dos vueltas Pero esto está bastante largo Me está gustando esta pista Bueno no es pista Es carrera callejera Por eso le ponemos carreras Ilegales Pero ¿Dónde están todos? Vean Si quedaron las 6 atrás Creo que soy el que va más adelante Por este punto Ok 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 Estoy entendiendo Esta pista Bueno Esta carrera Es muy larga Entonces Creo que hubiera estado bien Con una sola vuelta No 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 Vamos 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 Los voy a esperar No Está súper larga amigos Bueno no importa Vamos a disfrutar esta carrera Vamos a ponerla en primera persona A ver cómo se ve Se ve bastante genial Bastante chido Ok Comprensible Oh No está tan larga Ya bueno Ya vamos a terminarla Eso es bueno también Ok Ok Ahí controlo Ahí controlo Descontrol Descontrol Ahí está Perfecto Ya me lo llegamos ¿Dónde iniciamos la carrera? Eso es muy bueno Cuidado 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 Casi ¿Vieron eso? Casi Vean este el motorcito Que tenemos aquí Todo Escuchen eso Escuchen esto Que amigos Soy muy malo con esta cámara Pero miren Soy bastante buena persona Así que Voy a esperar a mis compatriotas Que ya vienen Cuando vean Cuando vean Que vienen En el tercer punto El primer punto amarillo Ese que vemos A la derecha O bueno No sé Voy a arrancar Viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Tres Dos Uno Tres Dos Uno Vámonos Viene 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 No manches Ahora sí Ahora sí Viene lo bueno Viene lo bueno Viene lo bueno amigos Dale Dale Se la lleva Se la lleva Tranquilito Tranquilito Vienen todos los contrincantes Vean ahí la hilera De puntos azules No manches Esto no es posible Oh no ¿Por qué hablas así? No lo sé amigos Pero tenemos que ganar Vamos vamos Sí se puede Pero imagínense En moto Oh no puede ser De motos Uf amigos Estaría súper genial Así que apoyen mucho Este video Con un gran like Esperemos llegar a más de Tres mil likes Para un próximo Video de carreras Ilegales Ya que están bastante geniales Bastante padres Es más Porque ustedes apoyen Mucho a esta serie Voy a esperar A los contrincantes No sé si es buena idea No sé si es buena idea Viene 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 Perfecto Vámonos 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 No manches No manches No 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 Oh ok Se voló Oh No manches Vieron eso Wow No Corre 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 Ok Le dimos la ventaja Pero pues Él no la aprovechó Se volcó Bueno chocó No sé que sucedió Exactamente Pero Estuvo bastante raro Y amigos Les mando saludos En estos videos Porque Como ustedes participan Es una manera De yo recompensarles O agradecerles De que participan De que Dejan un comentario Dejan un like Comparten el video Y es por eso Que se ganan Un saludo En el próximo Video de carreras ilegales Igual en el de Gta 5 rutas También estoy mandando Saludos ahí Por si no ven Esos videos Véanlos Déjenme un auto 4x4 Que les gustaría Ver en rutas Y con eso Si su comentario Es elegido Van a ganar Un saludo Para el próximo video Y así de easy Así de fácil Te ganas un saludo En este canal Vamos 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 Ok 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 Pero Por cierto Tienes que ser De los primeros En comentar Porque Hay mucha gente Que está compitiendo Entonces El más rápido El mejor Es el que se gana El saludo Así que Llevamos a cabo Esta carrera Creo que esto es muy bueno Y hay muchos autos Eso hace que también Se ponga lento el juego Vean Bueno No pueden ver Pero voy a 10 FPS ¿Cómo es esto posible? Ya 25 27 Ok Perfecto Y acabamos la carrera Primer lugar Ganamos 1.700.000 Creo eh Creo que si ¿Todavía sigue la carrera? No Bueno Nosotros ya no Vamos a esperar Nuestros contrincantes Vamos a ver Los recuentos De los daños Del aventador Vean esto Quedó un poquito dañado Vienen todos Vienen todos El Infernus Quedó en segundo Ya que me paguen ¿No? El Uris Quedó en tercero Osiris Perdón Osiris El Tyrus Oh Vean eso Vean eso Ok Si es 1.700.000 Les dije Wow No manches No puede ser Está súper bien Está súper bien Es bastante dinero Vean Ahí vienen todos los carros Ya Vean un T20 ¿Escucharon eso? Me dijeron Buu No No manches Ahí van todos los carros Pobre Pobres Los compañeros Este Perdieron Perdieron La batalla La carrera Todo No Estoy muy triste Muy sad Esto No se crean Ganamos Ya está En la playa Perfecto amigos Vamos a correr Contra este Rápidos y Furiosos A ver si acepta La carrera Vean Ahí está uno Naranja Que pues A ver Ojalá No lo acepte El otro Creo Vean ese Motor Bueno Es como una turbina Algo así En la película No recuerdo muy bien Eh carnal Ya me chocaste Vean 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 Esto Se viene Se viene Se viene Ok Ya aceptó El reto Creo que lo aceptó Vean Es ese amarillito Que está ahí Vamos a ver Que tal se pone esto Vean Unos trompitos Aquí de una vez En lo que esperamos Se viene Se viene Quien gana Quien gana Va a ganar el Dodge Les dije Va a ganar el Dodge Ahí va El Dodge Uh Primero Uh Si le ganó Es la edición especial De 1968 De Rapids y Furiosos Uh Si me lo aceptó Ok Creo que si me lo aceptó Vamos a ver Vean mi Lambo Aventador Amigos Que No se les vaya a olvidar Dejar el auto Que quisieran ver Para un próximo video Y ganarse un saludo Así que Ya saben Ok Ok Le voy a dar chance Le voy a dar chance No voy a quemar llanta Ni nada Pero Uy amigos Uy Esto si es bueno Esto es vida Vámonos Uh No carnal No manches Ya me lleve a uno Ahí Me va a ganar Me va a ganar No me gana No me gana No me gana Cuidado 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 Uh No 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 Me ganó Me ganó ¿Qué ¿Qué? 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 ¿Cómo es esto? Ustedes vieron Exijo repetición Por favor Exijo repetición ¿Cómo es que me ganó? No manches La revancha La revancha No me puedo ir sin la revancha Ahorita Ahorita Deja que lleguemos allá Carnal Vamos a Contra este naranja A ver si acepta Uy A ver cuál gana Le voy a Le voy a A la blanca Le voy a la blanca A ver si gana Ok Ha aceptado mi reto Ganó el blanco Vean Si el negro Ahí se quedó Todo Este Como Hackeado Bugueado Súper raro Ahí se quedó Ok Ya nos aceptaron El reto Vean esto Vean Aquí Se arman buenas cosas Eh Nada De jueguitos Aquí vienen De todo tipo De carros Perfecto Vamos a correr Contra este naranja Vamos a ver Que tal nos va Espero que bien Espero que bien Como es que Perdemos Bueno es que aparte Tiene como una turbina Algo ahí Ese carro Entonces Tiene ventaja Tiene ventaja Y nosotros simplemente Un aventador Pero ahorita Ahorita Van a ver Ya no nos vuelven a ganar Eh Ya no nos vuelven a ganar Ahí No 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 Como es posible Es bastante Veloz Vean Es bastante Rápido Ese carro Todavía me sorprende Pero Vamos a hacer la última Si no le gano Si no le gano Vean Hasta ya choqué el carro No Yo Yo primero Carnal Yo primero Como es que No amigos Me duele el corazón Bueno amigos Ya no me quisieron aceptar El reto Me lo aceptó Es azulito En verdad Si no le gano Este azulito No sé amigos No es el carro Es el piloto Y la verdad Me siento mal No, no se crean Este Vamos a ver si le ganamos Eh Los otros conductores Ya no Me quisieron correr Yo digo Porque me ganaron Entonces como que Para no dejarme en vergüenza Vamos, vamos Voy a guardar silencio Ok Perfecto Perfecto Le ganamos Le ganamos Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Ya que es muy importante Y deja un comentario Un gran like Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima No olvides dejar el auto Que te gustaría ver En el próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!